Hoy va a ser decir, o sea, aprender, vamos a aprender cómo decir los nombres de nuestros animales en inglés, ¿ok? Entonces, ustedes ya me mencionaron, three animals, three animals in English. ¿Quién se sabe un animal en inglés? Levante su manito. Alguien que sepa un animal en inglés. ¿Cómo se llama un animal en inglés? ¿Diego? ¿Ok? ¿Diego está levantando su manito? Me sé dos. Ok, ya, dime los dos. Perro, perro. Cat, dog. Cat and dog, good. Cat, cierto, meow, un gato, ¿cierto? Y dog es un perro. Very good. Antonella González. ¿Estaba levantando la manito? ¿Qué otro animal? ¿Alguien se sabe otro animal en inglés? Sofía, está levantando su mano. Sofía. Me sé tres nombres para los animales. Ok, ¿y cuáles son? Dog, cat y bear. Ah, nice. ¿Emilia? Lion. ¡Ay, lion! Good, lion. Ok. ¿Y Sidora? ¿Cómo la ven? Elephant. Elephant. That's awesome. Alguien dijo por ahí snake. Escuché. De piente. Very good. Ok, guys. Snake. Ahora, miren, chicos, su pantalla. Aquí tenemos different animals. Tenemos distintos animales, ¿cierto? Yo quiero que ustedes vayan repitiendo conmigo, ¿ok? This is a dog. A dog. And this one here is a cat. A cat. A dog. A cat. Very good. Los perros y los gatos como que a veces no se llevan bien, ¿cierto? Como que andan peleando. Ok. And then we have here a rabbit. Rabbit. Rabbit tienen big ears. ¿Tienen qué? ¿Qué cositas tienen grandes? Orejas. 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 Big ears. ¿Qué cositas tienen las ears? ¿Se acuerdan? ¿Qué lo que eran las ears? Orejas. Orejas grandes. Big ears. Ok. We have rabbit here. And here we have a little friend. Tenemos un amiguito chiquitito. Es un hamster. Hamster. ¿Quién tiene un hamster? ¿Quién tiene un hamster? ¿Quién tiene hamster en su casa? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién tiene un hamster? Isidora, ¿tú tienes un hamster? Sí. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el nombre de tu hamster? Anito. Anito. Ok. Very good. Look at this one. Miren este que tiene una long tail. Tiene una cola larga. Miss Claudia. Miss Claudia. Miss Claudia. Es que yo deseo tener un hamster. Mi mamá me dijo si yo juntaba platita para la jaula, ella me iba a regalar un hamster. Entonces tienes que juntar platita para la jaula para que tenga su hamster. Pero yo te guardo plata. Oh, entonces quizás te pueden regalar dos. Ok. We have a hamster and we have a rat. Look at this one, guys. Miren este de acá. ¿De qué color es? ¿De qué color es? Green. 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 It's green. And this is a frog. Yeah. A frog. Yeah. Sí. Yeah. 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 ¿Qué es eso? Dígame su nombre. A Diego y a Isidora con sus manitos. Dígame. Sí, Diego, dígame. Que a mi mamá le pregunté si me podía comprar una tarántula y me dijo que sí. ¡Oh! Una tarántula. Ok. Isidora. Isidora estaba levantando su manito también. Tía. Sí. Yo tengo muchos animales y yo tenía un conejito, pero un gato se lo mató. Entonces tú también tenías un rabbit y un cat. Y también tenía un gato, un perro, tengo un hánster, tengo peces. Oh, y tienes, o sea, tú también tienes de estos. Un goldfish. Goldfish. Tía. Peces. Goldfish. Ok. Y aquí fíjense, este que tiene distintos colores, ¿cierto? Tiene distintos colores. Este es un parrot. Pero, tía. Sí, ¿qué te dijo tía? ¿Diego? Sí, que tengo dos peces porque uno se me murió. Oh, ok. Yo digo la tía porque tengo peces, caracoles y pirros y este loro. Ok, guys. Vamos a ir repitiendo. Fíjense dónde es el mouse. Ok. Fíjense en la imagen. Dígame. Vamos a ir repitiendo. This is a parrot. This is a parrot. This is a parrot. This is a frog. This is a frog. Parrot. Parrot, ¿cierto? And frog. Ok, good. This is a cat. This is a cat. ¿Cómo hacen los gatos? Ah, ok. Very, very good. And this one is a rat. A rat. This one is a goldfish. This one is a goldfish. And this one is a rabbit. This one is a goldfish. And this one is a rabbit. No, 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 no. No, 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 no. This one is a hamster. No sé cómo hace. A hamster. And this one is a dog. Okay. Okay. Very good, guys. Now, pay attention. Gino, ¿qué tiene en la cabeza, Gino? Gino. Miren a Gino. Gino tiene un parrot. Gino tiene un parrot on his head. ¿De verdad, mira? ¿Qué es? Un parrot. Tiene un parrot. Okay, guys. Now, vamos a hacer una actividad. Y se trata de que ustedes me tienen que decir. Yes, it is. Yes, it is. Or no, it isn't. Okay. Yes, it is. Sí, lo es. And no, it isn't. Okay. ¿Qué tienen que hacer? Yes, it is. Todos con sus deditos. Thumbs up. Yes, it is. ¿Por qué? Todos con sus deditos. ¿Y con los deditos? Yo quiero ver sus deditos. Thumbs up. Yes, it is. Good. Yes. Or no, it isn't. No, it isn't. Okay. All right. Remember. Yes, it is. And no, it isn't. Y yo les voy a ir preguntando. Miren este ejemplo. Tía. Tía. ¿Sí? ¿Quién dijo tía? Yo. Ahí sí, Rivero. Y sí, dígame. Es que como usted habla muy en inglés, yo no sé tanto. Ah, pero mira. Y sí, mira. Fíjate. Decimos, yes, it is. Sí, lo es. Yes, it is. Y luego decimos, no, it isn't. Yo les voy a preguntar sobre los animales. Y ustedes me tienen que decir si lo son o si no lo son. Por ejemplo, miren este animalito bello que está aquí, ¿cierto? Y aquí dice, ¿is it a cat? ¿Is it a cat? ¿Es un gato? Y ustedes tienen que decir, yes, it is or no, it isn't. No, it is. No, it isn't. ¿Ok? Estaba levantando su mano. No, it isn't. No, it isn't. Sofía. ¿Is it a cat, Sofía? ¿Is it a frog? ¿Emilia? Yes, it is. It's a frog. Miren, ya está como simpática, no está sonriendo. It's a frog. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Very good. What about this one, guys? Is it a goldfish? Is it a goldfish? Is it a goldfish? Hamster. Ah, es un hamster, ¿cierto? ¿Y qué deberíamos decir? Yes, it is or no, it isn't. Yes, it isn't. Yes, it isn't. No, no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. ¿Emilia estaba levantando su mano? Pero mamá, me hace muy difícil la palabra. Look at this, guys. Is it a goldfish? Goldfish. Acuérdense que el goldfish era él que andaba en el agüita. ¿Cómo se llamaba que nadaba? Era un pez. ¿Cierto? Is it a goldfish? Yes, it is or no, it isn't. ¿Qué dicen ustedes? No. Antonella dice que no, ¿cierto? No, it isn't. No, it is. No, it is. No, it isn't. Yes, it is. Remember, yes, it is. No, it isn't. Good. What about this one, guys? Is it a rabbit? Is it a rabbit? Is it a rabbit? Diego, is it a rabbit? Is it a rabbit? Yes, it is or no, it isn't. Is it a rabbit? Yeah. ¿Quién dijo tía? ¿Matías? No. ¿Quién dijo tía? Sofía dice que no, ¿quién más? Gino, is it a rabbit? Yes, it is or no, it isn't. No. Very good. No, right? Porque no es un conejo, ¿cierto? No. It's a parrot. So, no, it isn't. Okay, good. What about this one? Is it a cat? Is it a cat? Antonina, yes, very good. Yes, it is. Very good. It's a cat. And it's a beautiful cat. Es un cat muy bonito, ¿cierto? Miren, está tomando ahí el sol en la ventana. Pretty. What about this one? Is it a dog? Is it a dog? Antonina, ¿sí? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't, right? Porque no es un dog, ¿cierto? ¿Qué es? No, no. A rat. ¿Qué es? Rat. Very good. It's a rat. No, it is. What about this one? Is it a rabbit? Is it a rabbit? Yes, it is. Yes, it is. It is a rabbit. And what color? ¿De qué color es el rabbit? ¿De qué color? White. ¿De qué color es ese color? White. Very good. It's a white rabbit. White. Good. What about this one? Is it a rat? Is it a rat? Is it a rat? Sofía, is it a rat? No, right? No, it isn't. ¿Qué lo que es? ¿Qué animal es? Fish. Fish. A fish. A fish. A fish. A fish. Very good. A fish. Very good, guys. Now, yo quiero que ustedes me digan. Escuchen al animal que les voy a decir. Is it a frog? Is it a frog? ¿A usted? Yes. What about this one? Is it a frog? Rana. Uh-huh. Yes, it is. Yes, it is. Good. Is it a rat? Is it a rat? Hamster. No. No, it isn't. Raton. Hamster. No, it isn't because it's a hamster. Very good. What about this one? Is it a parrot? Is it a parrot? Is it a parrot? With a canary? Oh, no. Yes, it is. It is, right? Is it a dog? Is it a dog? No. No, it isn't. No, it isn't, right? No, it isn't, right? No, it isn't. What about this one here? Is it a cat? Is it a cat? No. No, no, it isn't, right? No, it isn't. Okay. Remember, guys. Recuerden, chicos. Yes, it is. And no, it isn't. Repítanlo ustedes. Yes, it is. Yes. And no, it isn't. Okay? All right, guys. Now, we're gonna listen to a story. Vamos a escuchar una historia, okay? Y ustedes pueden ver aquí las imágenes de la historia. ¿Ok? No, mamá. Entonces, la historia se llama Dog School, la escuela de los perros, okay? And this is Charlie. Este es Charlie, nuestro amiguito. Y Charlie has a dog. Charlie tiene un perro, ¿cierto? Y miren el perro, es como medio porfiado, como que no quiere ir al colección. Silenciarle. Okay. Charlie says, good dog, Chippy. Buen perro, Chippy. Here's the dog school. Aquí está el colegio de los perros. Y miren cómo lo tira, porque parece que Chippy no quiere ir. Listen, Chippy. Escucha, Chippy. Sit down. Le dice, sit down. Y el perro, ¿ven? Está como ahí mirando por otro lado. No presta atención. Fíjense acá atrás. El amo le dice, sit down. Y miren cómo está el perrito. Okay. ¿Entendés? En la siguiente imagen le dice, jump. Chippy, jump. Pero Chippy está ahí descansando, ¿cierto? Está casi durmiendo. Y fíjense el otro perrito. ¿Qué está haciendo? Está brincando. Está saltando, ¿cierto? Okay. Look. Aquí Charlie sigue jugando con su perrito, ¿cierto? Y le dice, catch. Y le lanza una ball, una pelota, ¿cierto? Pero Chippy está escuchando música. Okay. Después se enojó un poco Charlie, ¿cierto? Y le dice, go to sleep. Ve a dormir. Como están los otros perritos acá atrás, ¿cierto? Pero Chippy está escuchando música. Y de hecho parece que está bailando. Y luego, cuando finalmente está dormido, le dice, stand up. Pero Chippy no despierta. Entonces, chicos, tenemos aquí y al final de la historia ven que Chippy escucha una bicicleta, ve que lleva unas salchichas y se va corriendo. Y el pobre Charlie queda ya solito. Okay, guys. Vamos a ver. Ahora pueden activar sus audios. ¿Cómo era el perro? ¿Cómo era Chippy? ¿Era un buen perro o era más o menos? Un más perro. No, no, no. ¿Por qué era tan malo? ¿Malo? Bad dog. Ah, era un bad dog. ¿Por qué no hacía caso? Bad dog. ¿Por qué no hacía caso, cierto? ¿Qué cosas le dijo el amo que tenía que hacer? ¿Qué cosas le dijo Charlie? ¿Qué órdenes le dio? Que se fuera a dormir. Que se fuera a dormir, ¿cierto? ¿Qué más? Que atrapara la pelota. Que se levantara. Ajá. Que atrapara la pelota, que se levantara. ¿Qué más? Salse. Que se sentara, ¿cierto? ¿Qué más? Que saltara. Que se levantara, ¿cierto? Y ustedes si miran a la niña. Yo voy al colegio del perro. Yo voy al colegio del perro. ¿Quién va al colegio del perro, dijo? Las órdenes, ¿cierto? Sit down. Cuando ustedes le dicen sit down, students. Ustedes se pueden sentar, ¿cierto? Sit down. Luego les dicen jump. Y ustedes saltan, ¿cierto? Jump es saltar. Atrapar. Luego tenemos catch. Cuando uno lo sabe, ¿cierto? Y allí dice catch. Atrapar. ¿Ok? And then go to sleep, ¿cierto? Go to sleep. Go to sleep. Ir a dormir, ¿cierto? Y luego stand up. Levantarse. Esas son las acciones que Charlie le decía a su perro, ¿cierto? Poder funcionar. Ok. ¿Y qué pasaba al final de la historia? ¿Dejó un galabato? No. ¿Qué pasaba al final de la historia? ¿Qué pasaba al final del día? Estaba corriendo detrás de la bicicleta. Porque habían salchichas. Porque habían salchichas, ¿cierto? Claro, iba corriendo. Pero running. Run es correr. Ok, chicos. Aquí tenemos las acciones. Y las vamos a ir repitiendo. Tenemos jump, que es saltar. Jump. Saltar. Jump. Luego tenemos run, que es correr. O en educación física ustedes le dicen run, y ustedes tienen que correr. O le dicen jump, y ustedes tienen que saltar. Alar en el que se le dijo. Then stand up. Cuando entra alguien a la sala, entra otro profesor a la sala, ustedes se tienen que stand up. Levantarse, ¿cierto? Y luego le dicen sit down. O sea que ustedes se pueden sentar. Ok. Then, cuando están jugando con sus amigos y le lanzan una pelota, y le dicen catch, atrapa, ¿cierto? Atrapar. Y luego cuando están muy cansados, ¿cierto? Go. Go. O sea, este ganador. Ok, guys. Oh, miren la imagen. Miren la imagen, se mueve. ¿Qué están haciendo los perritos? ¿Qué están haciendo los perritos? ¡Están corriendo! ¡Biti! Run. ¿Y cómo se dice? Very good. Run. Very good. ¿Qué significa? Very good. Very good. No, pero ¿qué significa? Good. Muy bien. Así significa very good. Very good. Muy bien. What about this one? Muy bien. ¿Qué hay de este perrito? Muy bien significa eso. Oh, ¿me entiende? Muy bien significa perigo. ¿Qué hay de este perrito? Mira, este perrito lo está haciendo. ¡Stand up! Stand up. Está apuntando a la tele. Stand up, ¿cierto? Alguien lo dijo ahí. Stand up. El perrito, ¿cierto? Se levantó en sus dos patitas. Stand up. ¿Qué hay de este? ¿Qué está haciendo este perrito? Cuando Feli le despierta. Está sentado, ¿cierto? ¿Y cómo se decía? Sit down. Sit down. Very good. Okay. What about this one? El perro está atrapando un balón de fútbol americano. Catch. ¿Cómo? Catch. Perfect. All right. Está atrapando un balón. Y este, mírenlo, cómo está. Catch. Go to sleep. Go to sleep. ¿Cierto? Está todo dormido el perrito. Pero casi dormido. Okay, guys. Now, ahora necesito que levanten su manito. All right. Y que, si saben el nombre del animal en inglés, levanten su manito. ¿Ok? Y yo les voy a decir quién va a decir la palabra. All right. Okay. What about this one here? ¿Quién sabe el nombre de este animal? Raise your hand. Cuca, ponle atención. ¿Qué le dijo? Goldfish. ¿Qué le dijo? Milia. Milia. Very good. Yeah. Okay. What about this one here? ¿Qué animalito es este? Dog. This is a dog. Very good. Remember, raise your hand. Levanten su manito. What about this one here? What animal is this one? Agustín. Parrot. Very good, Agustín. Parrot. Okay. What about this one here? ¿Qué animal es este? Milia. Tienes que levantar la mano. Okay, Milia. Cat. All right. Antonella. ¿Qué animal era este? Antonella. Frog. Oh, y ahí alguien ayuda a Antonella. ¿Cómo se decía Antonella? Ups, ups, ups. Con F, con F. Frog. 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 A frog, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba Antonella? Frog. Frog. Very good. What about this one here? Miren la colita ese. A rat. Very good. And what about this one? Hamster. Hamster. Very good. ¿Cuál me faltó mencionar? ¿O los dijimos todos? Rabbit. 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 Perfect. A rabbit. Very good. Okay, guys. ¿A ustedes, chicos, les entregaron su libro de inglés, ¿cierto? ¿Libro de inglés? No. Sí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Tienes sus libros? Yes, y tú. Yes. Yes, you have your books. Okay. Ustedes le entregaron dos libros, ¿cierto? Yes. Matías me dice que no. Matías, yo les voy a enviar las páginas, ¿ok? Les entregaron dos libros. Uno que es el Student's Book. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mamá. Y otro que es el Activity Book. Necesito que vengáis. No, no, no. Okay, guys. En eso, a ustedes les entregaron dos libros, ¿cierto? Uno que dice el Student's Book. Tía, ¿cuál es? Tía, ¿cuál es? Es que no sé qué es. Tía, ¿cuál es? ¿Qué libro es ese? Ah, lo tengo acá. ¿Cuál es? Más chiquitito. El libro más chiquitito. Emilia, tú tienes los dos libros ahí. Hay que buscar el que dice Activity Book. El que dice Activity Book, que es el más chiquitito, el que tiene menos páginas. Activity Book. Activity Book. Ahí lo encontró Emilia. Es el que dice Activity Book. ¿Ok? El que dice Libro de Actividad. En el libro de Actividad, ustedes van a abrir en la página 26 y se van a encontrar con esto. Con este dibujo. Activity Book, página 26. Exacto. Ahí Emilia tiene la página 26 y la página 27. ¿Ok? Esas dos páginas van a quedar de tarea. ¿Ok? Ustedes lo que tienen que hacer es, en esta, pintar, ¿cierto? Y marcar. Tienen que trazar aquí los nombres de los animales. ¿Ok? En la primera. Y unirlos. En donde están aquí en la foto. Lo pueden pintar. Y en la segunda, tienen que colorear a los animales. ¿Ok? Catalina me dijo que no tenía su libro, ¿cierto? ¿Catalina? Ya. Entonces yo, Catalina, yo les voy a enviar la tarea. ¿Ok? Te voy a enviar con la profesora jefe. ¿Ok? Les voy a enviar esta tarea para que tú la puedas hacer. ¿Ok? Ya. No sé. Tía. Dígame. ¿Qué me dijo tía? Diego. Ya. Dime, Diego. En un libro de esto, sale una serie llamada Naruto que yo veo. Oh. ¿Y en Naruto? Oye, ¿y en Naruto salen animales o no? Sí, pero Naruto es como, es más de guerra y eso y yo. Ay, pero es como media dramática la serie de guerra. No, pero hacen como los yuks. ¿Yuksu, saben lo que son? No, ¿qué son? Como transformaciones. Ah, hacen transformaciones. O también poderes. Ah, tienen poderes. Tía, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Gino, dígame. ¿Hay que enviar la tarea al correo o hacerla? Al correo. Con una foto basta. Ya, gracias. A ustedes. ¿Alguna duda, chicos? Voy a mirar ahora aquí el chat, si es que hay preguntas, dudas. ¿Alguien tiene una duda con respecto a la tarea? ¿O está todo claro? ¿No hay dudas? Entonces yo, chicos, les voy a enviar... Diti, o sea, tía.